Cuentacuentos La cebra Camila de Marisa Núñez. Ilustraciones de Óscar Villal. Allá donde se acaba el mundo, en el país donde el viento da la vuelta, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Su madre le decía, Camila, Camila, no salgas de casa sin calzones ni tirantes. Pero Camila cada día era más grande y los tirantes y los calzones le empezaban a molestar. Camila soñaba con acostarse en la hierba, sin aquellas prendas ajustadas, y también soñaba que el viento la llevaba rodando por los campos. Un día Camila salió de casa sin hacer caso de los consejos de su mamá. Y no te olvides los tirantes y los calzones, Camila. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que por arte de los malos vientos dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca, con camiseta de rayas. Al verse así, blanca y desarrapada, Camila empezó a llorar y lloró siete lágrimas de pena por las rayas perdidas. Después se quedó al po, pasmada, mirando a una serpiente que estaba mudando la camisa. ¿Por qué lloras? Le preguntó la serpiente. ¿Por qué el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido? Respondió la cebra a Camila. Acércate, acércate, te haré un anillo para que lo pongas en una pata. Le dijo la serpiente que parecía guardar muchos secretos. Y Camila siguió caminando con un anillo en la pata y un poco menos de pena. Pero se le cayeron seis lágrimas por las rayas que le faltaban. Y después se quedó, mirando como un caracol, asomaban los cuernos al sol. ¿Por qué lloras? Le preguntó el caracol. ¿Por qué el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido? Respondió la cebra a Camila. Acércate, acércate, me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata que te irá que ni pintada. Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un poco menos de pena. Pero como estaba preocupada volvió a llorar y se le cayeron cinco lágrimas. Y después se quedó contando los colores del arco iris. ¿Por qué lloras? Le preguntó el arco iris. ¿Por qué el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido? Respondió la cebra a Camila. Acércate, te echaré un remiendo azul fresquito como una seda de primavera. Camila siguió caminando con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul y un poco menos de pena. Pero se le cayeron cuatro lágrimas más por las rayas que le faltaban. Y después se quedó mirando como una araña estaba bordando un paño. ¿Por qué lloras? Le preguntó la araña. ¿Por qué el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido? Respondió la cebra a Camila. Acércate, acércate, tejeré para ti una puntilla de tul y tu traje será más elegante. Y Camila volvió a ponerse en camino. Con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul y un poco menos de pena, pero se le volvieron a caer tres lágrimas por las rayas que le faltaban y después escuchó a una cigarra que estaba tocando una melodía. ¿Por qué lloras?, le preguntó la cigarra. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, dijo la cebra a Camila. Acércate, te daré una cuerda de mi violín y tendrás un aire musical. Y Camila siguió andando con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín y un poco menos de pena. Y ya casi estaba llegando a su casa cuando se le cayeron dos lágrimas por las rayas que le faltaban y después se quedó mirando como una oca cojeaba de una pata porque le apretaba un botín. ¿Por qué lloras?, le preguntó la oca. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido, dijo la cebra a Camila. Acércate, ataré a tu espalda el cordón de mi botín e iremos los dos mucho mejor. La oca se fue feliz, descalza de la pata que tenía espachurrada. La cebra a Camila ya había andado mucho cuando por fin llegó a su casa, con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín y un gran cordón de botín y casi nada de pena. Mamá cebra estaba sentada a la puerta y la cebra a Camila se acercó y se le cayó una lágrima por la mejilla. ¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba?, le preguntó su mamá. Es que el viento… Pero mamá cebra no le dejó seguir porque tenía algo muy importante que decirle. Escúchame, Camila, ya estás muy grande, así que va siendo hora de que olvides los tirantes y los calzones. Pero al descubrir la lágrima que se le iba cayendo de un ojito a su hija Camila, mamá cebra intentó consolarla. No llores. Mira, he trenzado con mis crines una cinta muy larga para que adorne tu melena. La cebra Camila, que había crecido casi una cuarta, se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo grande, grande, sin calzones ni tirantes. Y se estiró mucho, mucho para lucirse aún más y para que su madre le viese bien con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín, una cinta en la melena y ni una gota de pena. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.